15 peleas mortales en el reino de los insectos Normalmente vemos a grandes animales pelear en la naturaleza, y algunas veces olvidamos que hay otro mundo, mucho más pequeño, lleno de insectos en donde grandes batallas tienen lugar. ¿Has visto alguna vez a un cien pies pelear con una tarántula? ¿Qué pasa cuando una viuda negra se encuentra con una araña lobo? ¿Se casan? Si lo que deseas es ver qué sucede en el mundo de los insectos, quédate con nosotros mientras vemos la cuenta regresiva de 15 peleas mortales en el reino de los insectos. 15. Avispa contra abejorro Las avispas atacarán a una colmena si consideran que la colonia no es lo suficientemente fuerte como para justificar sus esfuerzos. Las avispas luchan contra las abejas que se defienden, pero si hay suficientes avispas, las abejas cercanas a la entrada de la colmena morirán. La razón fundamental es que a las avispas les interesa sobre todo la miel o las proteínas. Puedes ver algunas abejas y avispas pelearse en este charco. Aunque son insectos, las batallas son espectaculares, ya que saltan una sobre otra e intentan quitarse del medio del camino. Esta avispa se acerca a un abejorro y trata de desafiarlo, pero no lo consigue y se aparta, hasta que se le acerca por detrás. Aunque el abejorro no es agresivo, la avispa sigue acosándolo sin razón aparente. Aunque el abejorro es mucho más grande que esta avispa, este consigue picarle 174 veces durante la filmación de esta refriega. La avispa está aterrorizando al abejorro, y el gran insecto no es un rival para la avispa. 14. Abejas melíferas contra araña Las arañas comen moscas, escarabajos, polillas y mariposas, así como la mayoría de los tipos de abejas. Sin embargo, en nuestro video, esta araña no está esperando encontrarse con todo un ejército de abejas. Esto cambia el juego por completo y ahora la araña se ve abrumada por las abejas. Se la están comiendo viva y no puede hacer nada al respecto. Las abejas que atacan a la araña aletean rápidamente y esto es una señal para decir a las otras abejas que no hacen nada que vengan a ayudar a destruir a la araña. Es una especie de código que las abejas utilizan para alertarse unas a otras. Supongo que están haciendo un buen trabajo, porque esta araña está siendo destruida. Esta araña pescadora gigante visita algunas abejas un domingo por la mañana antes de dirigirse a la iglesia. Las abejas no parecen perturbadas en absoluto y comienzan a acercarse a la araña. La araña intenta convertir a las abejas, pero cuando estas se niegan decide tomar un pequeño refrigerio antes de dirigirse a la sagrada comunión. Las abejas no están contentas. Cuando la araña atrapa una de las suyas y decide comérsela, la araña explica a las abejas que su compañero es un cordero de sacrificio. Las abejas se ríen y atacan a la araña. Y aunque esta es monstruosa, no puede hacer mucho contra una horda de abejas. Las abejas simplemente dominan a la araña y la mastican en pedazos. El avicultor de esta colmena explicó que las abejas arrancaron una de las patas de la araña, pero no la mataron, porque él encontró a la araña viva con una pata menos una semana después. Las abejas dejaron una nota diciendo que habían sacrificado la pata de la araña para restaurar su fe en la humanidad. 13. Araña del bosque contra mariposa. ¿Qué hay en el menú esta vez? Se sabe que las arañas consumen una gran variedad de alimentos. Las moscas, los mosquitos, las polillas y las mariposas son presas habituales de las arañas tejedoras. Esta mariposa está explorando la naturaleza, pero no sabe que hay un predador al acecho y es emboscada y engullida por una araña del bosque. Esta araña ha estado esperando una comida y la ha recibido. No hay forma de que su presa huya. Su telaraña es lo suficientemente fuerte como para sostener incluso a algunos de los pájaros más pequeños. Sin embargo, la araña es consciente de su trampa. Corta la telaraña con sus tijeras. Ha atrapado a una mariposa tigre, que es extremadamente venenosa. Esto es algo que los predadores de mariposas deben aprender. Esta mariposa está atrapada en una telaraña y es incapaz de liberarse mientras la araña recorre todo su cuerpo. La araña envuelve a su presa en seda antes de comérsela. Aquí hay otra araña que ha atrapado una mariposa y la está envolviendo en su seda. Algunas arañas envuelven a su presa en seda después de paralizarla para que sea más fácil llevarla al nido. La mayoría de las arañas no se comen su comida entera, sino que la licúan liberando enzimas digestivas sobre ella o dentro de ella. Esta mariposa ha sido atrapada y no puede quitarse la seda de su cuerpo. Está atrapada para siempre y la araña debería llegar pronto para checar la mercancía. 12. Araña camello. Las arañas camello se convirtieron en una sensación en la red durante la guerra de Irak en 2003, cuando los reportes sobre su sed de sangre se extendieron por internet. Varios relatos iban acompañados de fotografías de arañas del tamaño de la mitad de un ser humano. Las arañas camello han sido representadas durante mucho tiempo en el folclor del Medio Oriente como enormes y venenosos predadores capaces de correr tan rápido como un humano y devorar enormes criaturas. Por supuesto, las leyendas son falsas. Aunque estas arañas no se alimentan de estómagos de camello ni de ejércitos dormidos y no son especialmente grandes, la araña camello real es un predador peligroso. En esta grabación se puede ver a una araña camello en acción y a un mil pies que le está poniendo freno. Así es, el mil pies aplasta la araña y empieza a comérsela después de haberla noqueado. Esta vez un escorpión se enfrenta a una araña camello y la lucha está empatada. Ambos insectos lo dan todo y no parece haber un claro ganador. Esta araña camello y una tarántula se enfrentan. La batalla es intensa y se enfrentan durante un rato hasta que la araña camello desmiembra a la tarántula y empieza a comérsela. La mantis religiosa es una asesina excepcional. En este clip se enfrenta a una araña camello y parece que no será la mantis la que se lleve el trofeo a casa. 11. Escarabajo contra escorpión. Los escorpiones y los escarabajos se encuentran a menudo en el campo de batalla y las peleas entre ambos pueden ir en cualquier dirección. Este video muestra las duras batallas que estos dos pueden tener a veces. Se puede ver cómo se enfrentan y no se sueltan. Parece que el escarabajo tiene la ventaja en este caso. Este escarabajo o ciervo fue entregado a un escorpión para alimentarlo, pero la presa era demasiado poderosa para el predador y el escarabajo o ciervo mató al escorpión. El escarabajo guerrero. Un escarabajo predador con poderosas mandíbulas y una armadura flexible casi impenetrable. Posee una fuerza para tener en cuenta. El exoesqueleto se superpone en las articulaciones, lo que impide que los escorpiones lo penetren como a otros escarabajos. Otros escarabajos son una presa habitual para los escorpiones, mientras que los escorpiones son una cena para el escarabajo guerrero. Otra batalla a muerte entre un escorpión y un escarabajo. ¿Cuál de estos dos malhechores crees que ganará la batalla? 10. Cien pies contra tarántula. Si no lo supiera viendo esta imagen, diría que este cien pies y esta tarántula son amantes y que se están acurrucando para ver una película. Parecen tan entrañables y cómodos, y sus ojos parecen mirar directamente al televisor. ¿Qué pasa si una de las tarántulas más venenosas del mundo choca con un enorme cien pies vietnamita? El cien pies parece ser el agresor y decide pasar a la ofensiva de inmediato. La araña trepa por el cristal del acuario y se deja caer sobre el cien pies. El cien pies tiene la oportunidad de atacar a la araña justo en ese momento. Cuando el cien pies muerde a la araña en la pierna, esta vuelve a trepar por el cristal del acuario. Este cien pies ya está disfrutando de su cena. Se puede ver la longitud del insecto cuando el hombre que filma pone su mano al lado de este gigante. Es de la longitud de su mano. Este lagarto gecko no lo está pasando muy bien, cuando un cien pies gigante le está mordiendo la cabeza. El plan original era que la rana recibiera un masaje completo en los hombros, pero en su lugar recibió una lobotomía. 9. Hormiga toro Las hormigas toro son hormigas enormes y alertas, que pueden alcanzar un tamaño de 40 milímetros de longitud. Tienen ojos enormes y mandíbulas largas y delgadas, así como un aguijón lleno de veneno. Además, poseen una excelente visión y pueden rastrear e incluso seguir a los intrusos desde un metro. Las hormigas toro se alimentan de melaza, por lo que esta ignora al grillo. Pero cuando el grillo se acerca demasiado, la hormiga toro lo trata como un intruso y comienza la batalla, que no dura mucho. Después de que la hormiga toro ataca al grillo, inyectándole ácido fórmico. Cuando se tienen las armas, el ataque es la mejor defensa, por supuesto. No se comerá el grillo, sino que lo matará, porque estaba entrando sin su permiso. Está inspeccionando el grillo, pero no está demasiado interesado en él. Esta hormiga toro demuestra su gran poder físico al arrastrar un grillo mucho más grande. Este grillo es lanzado al aire en un acuario lleno de hormigas toro y en cuanto las hormigas lo ven, lo persiguen. Este grillo no durará mucho. Esta hormiga toro se enfrenta a una avispa europea y la batalla es agotadora. La hormiga toro le da una lección a la avispa y la saca del campo de batalla tras reclamar la victoria. Una pequeña y valiente hormiga bala lucha contra un saltamontes gigante en una escaramuza. El saltamontes gigante se resiste inicialmente a los ataques de la hormiga bala, pero esto no dura mucho, ya que la hormiga bala hace pedazos al saltamontes. 8. Escorpión contra cucaracha. Este escorpión intenta capturar a esta cucaracha, pero por alguna razón no puede hacerlo. La cucaracha se esconde bien asegurándose de que el escorpión piense que se ha ido. Esta cucaracha no tiene tanta suerte y una vez que este escorpión amarillo hembra la agarra, no la suelta y el escorpión pica la cucaracha y espera que el veneno haga efecto. Este vinagrillo persigue a esta cucaracha que corre por su vida, pero finalmente la agarra con sus pinzas y la mata. Un escorpión amarillo ve a dos cucarachas que son arrojadas en su recinto. Las cucarachas caminan directamente hacia el escorpión como si fueran amigos. El escorpión no parece interesado en la cucaracha, pero cuando se coloca a un gusano dentro del recinto, el escorpión lo devora en segundos. 7. Avispa Igneumon Gigante. Debido a su enorme tamaño, las avispas Igneumon parecen ser mortales, aunque no lo son. Esta avispa puede pinchar con su ovopositor en defensa propia. En la mayoría de los casos, esto solo provocará una herida menor. Así que si ves a estas avispas, no les tengas miedo y solo ignóralas. En este video, esta avispa Igneumon Gigante se encuentra en medio de muchas avispas chaqueta amarilla y camina entre ellas. Todas parecen llevarse bien. 6. Avispa Esmeralda contra Cucaracha. Las cucarachas son utilizadas por las avispas esmeralda parasitarias como fuente de alimento vivo y fresco para su progenie. Para controlar el comportamiento de la cucaracha, la avispa inyecta veneno directamente en su cerebro. El ciclo vital de este magnífico predador se muestra en este clip, que culmina con la larga y terrible muerte de la cucaracha. En la sabana africana vive una criatura muy interesante. Se trata de la avispa esmeralda, y está a la casa de algo. Esta vez es una cucaracha. Se acerca con cuidado ya que la cucaracha está lejos. Una vez que está lo suficientemente cerca, la pica dos veces. La primera picadura inutiliza las patas delanteras de la cucaracha. El segundo aguijón lo aplica directamente en el cerebro del insecto. Pero esto no mata a la cucaracha, ni siquiera la paraliza. El veneno de la avispa simplemente desactiva el reflejo de escape de la cucaracha. La avispa tantea la cucaracha en busca del lugar adecuado, y una vez que lo ha encontrado, pone su huevo. La cucaracha no es el sustento para ella, sino para sus crías. Ahora debe proteger su inversión. Sella cuidadosamente la madriguera con ramitas y piedras. Dentro de la madriguera la cucaracha permanece. El huevo pronto eclosionará. Como larva, el insecto se abrirá paso en el cuerpo de la cucaracha y consumirá sus órganos internos en orden, muy probablemente para mantenerla viva el mayor tiempo posible. Esta persecución es comparable con una escena de una película de acción, ya que esta avispa esmeralda persigue a la cucaracha por todas partes. Una vez que inyecta su estabilizador en la cucaracha, la lleva a un lugar más discreto, donde probablemente pondrá su huevo dentro de la cucaracha. En este video, una avispa esmeralda pone sus huevos en esta cucaracha, y se puede ver la aparición de la avispa recién nacida, saliendo de la cucaracha una vez que ha madurado. Es bastante espectacular, debo decir. La avispa esmeralda evolucionó junto a la cucaracha, y no puede reproducirse sin matar cucarachas. Esta avispa esmeralda intenta sacar algo de un agujero, y al no encontrar nada, se mueve y empieza a cavar en otro lugar, y saca un grillo de la nada. ¿Cómo sabía que el grillo estaba allí? 5. Mantis contra Moscardón Los moscardones adultos se alimentan de una serie de alimentos, pero las larvas de la mayoría de las especies son carroñeras que se alimentan de carroña o estiércol. Las larvas se alimentan de la carne en descomposición después de que los adultos depositen sus huevos en los cadáveres de los animales muertos. Estas larvas se alimentan del ganado, de otros animales e incluso a las personas, pero a esta mantis no le importa, y el moscardón no la presiona en absoluto. Agarra al moscardón y se lo come, como lo haría con cualquier otra presa. Mientras esta mantis religiosa comienza a comer este moscardón, el moscardón comienza a expulsar larvas. Es un comportamiento fascinante, especialmente porque está siendo comido vivo. Aquí está una enorme mantis religiosa colgando de un moscardón y devorándolo vivo. No hay mucho que el moscardón pueda hacer más que recitar una oración. Esta mantis amarilla ataca a una chinche asesina y comienza a masticarla en un santiamén. Una segunda chinche intenta flanquear a la mantis, pero esta se aleja de la chinche. Una tercera chinche se une a la lucha, y ahora dos chinches asesinas intentan salvar a su amigo. Pero la mantis persiste. Al final la mantis arrasa con todas las chinches asesinas del acuario. Podemos decir que sabemos qué bicho es el verdadero asesino. 4. Hormigas verdes Estas hormigas verdes han convertido su reino en una zona prohibida para otros insectos. Cualquier violación es recibida con una descarga de fuego. La fortaleza de las hormigas verdes reside en su número. Algunas inmovilizan a la víctima, mientras que otras la pican continuamente. Un equipo inmoviliza a un escarabajo como si fuera una unidad de comando de alto nivel, mientras otros comienzan a trocearlo. En solo unos minutos, las hormigas verdes pueden atrapar y asesinar a una bestia. Sin embargo, algunas especies como este mortífero escorpión arborio pueden ser demasiado peligrosas para manejarlas. Es un enemigo astuto con el tamaño y el poder de su lado. El escorpión arborio acecha la copa inferior de los árboles en la selva tropical. Este bicho sabe cuidar de sí mismo, pero ¿cómo se las arreglará en una disputa territorial? El imperio de las hormigas está expandiendo rápidamente. El territorio del escorpión arborícola está amenazado, y cualquier desacuerdo se convertirá rápidamente en una batalla total. Las hormigas verdes no negocian cuando se entra en su territorio, simplemente aparecen en tropel y toman el control. No hay diplomacia ni debate, solo le deben lealtad a su reina. El escorpión arborio, por otro lado, tiene poca consideración por la reina o sus leales súbditos. Un explorador solitario ha descubierto al escorpión, aunque el explorador es fácilmente eliminado. Ha emitido una señal de socorro química. Es como una sirena antiaérea que suena dentro de la colonia. Se envían tropas al campo de batalla para enfrentarse al colosal intruso. Las hormigas utilizan su arma de devastación masiva, una nube de ácido fórmico, que es como verter lava fundida sobre las heridas del escorpión. El escorpión, por su parte, sigue arremetiendo, y las víctimas del escorpión siguen acumulándose. Los heridos son atendidos por las hormigas médicas, pero llegan más soldados para sustituir a los muertos y moribundos. Las últimas defensas del escorpión son aplastadas por el ataque. El escorpión está atrapado e indefenso. Las hormigas desmiembran a su víctima y la exhiben para que todos lo vean en la plaza del pueblo. Estas locas hormigas verdes deciden atacar a las abejas. Los soldados de las hormigas se abalanzan sobre las abejas, y estas quedan clavadas en la pared. Las hormigas verdes constituyen elaborados nidos hechos de hojas que juntan con seda. Sorprendentemente, sus jóvenes larvas producen esta seda. 3. VIUDA NEGRA CONTRA ARAÑA LOBO Una araña cazadora y una viuda negra luchan por sobrevivir. El movimiento obviamente descuidado de la araña cazadora podría deberse al efecto embriagador del veneno de la viuda negra. Esta viuda negra se enfrenta a una araña lobo. La araña lobo es mucho más grande que la viuda negra, pero la viuda negra es la más agresiva de las dos. Parece que la viuda negra derrota a la araña lobo. La viuda negra es pequeña, pero lleva una toxina mortal que puede matar a un humano de una sola mordida. La araña lobo es tan grande que no debería perder esta pelea, pero termina haciéndolo. Todo está en juego cuando estas dos arañas se enfrentan. Esta vez la viuda negra destruye a esta araña lobo y la devora. Otra batalla a muerte entre estos dos agresores, y parece que la viuda negra gana de nuevo. Ya consíganle un marido a esta araña. 2. AVISPÓN GIGANTE ASIÁTICO CONTRA MANTIS Este avispón asesino y una mantis religiosa se enfrentan y esta vez es el avispón asesino el que sale ganando. Le arranca la cabeza a la mantis y se acabó el juego. Esta mantis religiosa no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir cuando un avispón asesino demasiado agresivo la decapita. Este avispón asesino está llevando a esta mantis religiosa a la banca. He visto a muchas mantis matar avispones asesinos, pero hoy no. Los avispones gigantescos asiáticos, también conocidos como avispones asesinos, pueden acabar con una colonia de abejas en cuestión de horas gracias a sus reinas que pueden llegar a medir 5 centímetros, y a unas mandíbulas con forma de aleta de tiburón con espinas. Pero en este video, un avispón asesino se enfrenta a una mantis religiosa y le corta los apéndices con fría precisión quirúrgica, tras lo cual la mantis morirá y será devorada por el avispón. 1. AVISPA CONTRA ORUGA Una vez que esta avispa desactiva y prepara estas orugas, comienza a comer una. Supongo que son una buena fuente de proteínas. Esta pobre oruga está tratando de escapar de las garras de esta avispa, pero la avispa parece ser demasiado poderosa. En algún momento la avispa se aleja, así que supongo que esa sustancia verde viscosa que sale del cuerpo de la avispa debe tener algo que ver. Aquí hay otra avispa que se aferra a una oruga y no se ve bien para la oruga. Las orugas no tienen muchos sistemas de defensa, y cuando esta avispa la ataca, solo absorbe los golpes hasta que perece. Algunos de estos insectos me sorprendieron, pero mis tres favoritos son la avispa esmeralda y las hormigas verdes. Me encantó como las hormigas acabaron con el escorpión y como la avispa Igneumon se infiltró en la colonia de hormigas para plantar sus huevos. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? ¿Bien? Este fue nuestro conteo regresivo de 15 peleas mortales en el reino de los insectos. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!